A pocos días de ser aprobada en la Asamblea Nacional la propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria, los empresarios aglutinados al Consejo Superior de la Empresa Privada se reunieron este jueves a puertas cerradas para evaluar los efectos colaterales de dicha propuesta presentada por el Ejecutivo y en el cual la empresa privada no ha sido consultada. Si se pasan esas reformas sacaría del juego al sector agropecuario, pondría en riesgo la seguridad alimentaria de los nicaragüenses y no hay tales de que estas reformas son para los más grandes, esta reforma al que más va a afectar es al que tiene menos, definitivamente el sector más golpeado va a ser el sector más pobre de Nicaragua con esta reforma. Porque si le suben al 2 y al 3% el pago mínimo definitivo del IR sumado a que ya hay un incremento en el aporte patronal de la seguridad social sumado en el caso de nosotros los exportadores a que ya no podemos utilizar mensualmente el crédito tributario pues esta es una situación que afecta la disponibilidad de flujo de las empresas. Es que el impuesto no es contra las empresas, aquí oí un tranquero del COSEP que decía que ellos no estaban de acuerdo con los impuestos, que ellos estaban contra los impuestos, pero este señor no sabe que por eso se llaman impuestos, que nadie quiere pagar impuestos y en el mundo por eso se llaman impuestos, porque son impuestos por el ejecutivo para que los beneficios que tiene esta gente con todos los negocios que hacen repercutan en beneficio de la grande mayoría. La preocupación de los diferentes sectores económicos se centra también en las reformas que realizó el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social al reglamento de la ley 974 que entraron en vigencia este pasado 1 de febrero en la que se establece un incremento de 3.5% en la cuota patronal de las empresas. Porque como está la situación de Nicaragua no es el momento idóneo para estar reformando todo el aspecto tributario, no puedes hacer esto, no puedes presionar de esta forma, ya lo que pasó, pasó y aquí lo que está perjudicando más es la economía en Nicaragua, cada día más se está perjudicando en Nicaragua y aquí lo que vas a hacer es desvanecer el presupuesto de la República y tener a una empresa privada, como te mencionaba, que se van a retirar de Nicaragua e invertir su dinero por otro lado. Y lo que vas a provocar aún más es el aumento de desempleo que se está dando cada día más en Nicaragua. Estas reformas no es el momento de realizarlas, no son oportunas, se comprende una situación de crisis, todos sabemos cuál es el origen de las mismas y por tanto sabemos que lo que se debe buscar es una solución de orden política y social para entonces acompañarlas de los ajustes económicos que correspondan, pero dentro de un marco de consenso. Producto del actual contexto, el desempeño económico del país cerró el año pasado con un decrecimiento del 4%, provocando cierre de empresas y que al menos 350.000 personas pasaran al desempleo. Jimmy Romero, Voz TV.